Muzzi con Cristina y Scioli al lado. Mejor perder con los nuestros que ganar con infiltrados. El discurso previo a los anuncios por indispensable cadena nacional de ayer de la presidenta a cargo del intendente de Berazategui, Juan Patricio Muzzi, tuvo como punto neurálgico una clara definición política. En una mesa de solo cinco personas, junto a Cristina, Scioli, Kicillof y Randazzo. Pero, esto dijo Muzzi. Hay muchos que no quieren que haya movilidad social. Tenemos que tener cuidado, compañeros y compañeras, a quien elegimos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos infiltran entre nosotros, se disfrazan de peronistas, como aquel patilludo que vino del norte hablando de revolución productiva y luego privatizó los sueños de todos los jóvenes y de nuestro país. Por eso, por eso tengamos cuidados, compañeros. No se está lejos o cerca simplemente por una foto, no se está lejos o cerca por decir que perteneces a un espacio o levantar una bandera, se está lejos ideológicamente. Y nosotros, compañeros, no tenemos que dejar que haya infiltrados en nuestras filas. Es preferible perder con los nuestros antes que ganar con infiltrados porque vamos a hipotecar el futuro de todos nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los jóvenes que somos herederos de este modelo, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de este país que Néstor de alguna manera nos encajó. Porque Néstor no era tonto y usted, Presidenta, mucho menos. No me va a decir que usted pensaba que en 10 años se podía resolver el futuro del país. Usted tenía bien claro que esta era apenas la primera década de muchas otras décadas que necesitamos para poder dar la verdadera revolución, la verdadera revolución que es cultural. Y la Presidenta lo tiene bien claro, por eso me pispea, por eso pispea a todos los jóvenes que estamos en los cargos importantes. No sea cosa que nos infiltremos dentro del peronismo nuevamente para ocupar espacios y luego hipotecar el futuro del país como lo hicieron muchas veces los traidores que tenían intereses externos siempre. El 12 de febrero Perón, en su cierre de campaña, decía que no era una lucha de un gobierno totalitario, no se estaba discutiendo totalitarismo o democracia, se estaba discutiendo justicia o injusticia social. Por lo tanto es imposible que alguno sea un poquito justo socialmente y un poquito injusto socialmente, no se puede estar de los dos bandos. Compañeros, tenemos que ver quiénes son de nuestro bando y que defiendan este modelo nacional y popular a ultranza hasta la última letra. Este edificio, compañeros, vecinos, vecinas, este edificio, la fibra óptica, las colectoras que estamos haciendo, las netbook y pf, son apenas algunas de las canciones que se cantan en épocas de revolución, son apenas algunas de las medidas que tenemos que tomar en los gobiernos, pero como esto no va a ser tapa, hagamos nosotros la tapa. También Perón dijo en aquel discurso que no podíamos perder tiempo en contestarles, que teníamos que salir a caminar. Compañeros, hagamos nuestra tapa, que tape la tapa de aquellos que quieren llevar ni más ni menos a un país de esclavitud y sumisión y traigámoslo para nuestro lado, que es el país de la esperanza, de la inclusión, para que todos los jóvenes podamos continuar con este modelo nacional y popular. Insólitamente, solo el emblemático portal diario registrado.com, en lugar destacado y página 12 en uno más pequeño, reprodujeron lo que recién vimos.